El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave en el mar. Tu cuerpo me dio calor. Tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor. Para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias.